Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. En el vídeo de hoy os vengo a traer una interesante teoría a raíz de una filtración que ha realizado un usuario de 4chan. Este usuario ya ha revelado información en anteriores ocasiones ya que adelantó antes que nadie que Ash perdía la Liga Kalos, que el Team Flare irrumpiría la Liga en el mismo episodio y que incluso adelantó el nombre de la temporada de Pokémon X y Z antes incluso de que esta fuera anunciada. Lo cierto es que tenemos bastantes motivos para creer en todo lo que nos diga esta persona y lo que ha filtrado esta vez tiene realmente buena pinta. Aquí os dejo su post en 4chan, el cual también dejaré en la descripción para que lo podáis descargar, y en el cual menciona que aún vamos a tener que aguantar a Serena durante bastantes años, puesto que ella ya ha sido confirmada para la temporada de Alora junto a Ash y Pikachu. Parece ser además que el programa de televisión Pokkenchi hará el anuncio de esta nueva temporada en septiembre, así que tendremos que estar muy atentos por si esto realmente es cierto y definitivamente continuamos viendo a Serena. Además, parece que no únicamente Serena acompañará a Ash, ya que parece que Lilia y un antiguo personaje también se unirán a su equipo, por lo que se comentan en su mensaje, parece que Luna, la protagonista de la nueva generación, no existe en el anime y que únicamente aparecerá en los videojuegos. Esta información nos hace plantearnos seriamente quién será el otro acompañante de Ash, el cual ya ha sido compañero suyo en temporadas anteriores, y lo cierto es que las probabilidades son infinitas, y si bien es cierto que tenemos un buen número de personajes donde elegir, yo creo que definitivamente este va a ser Misty. Después de acompañar a Ash durante sus primeras aventuras, yo creo que Misty volverá a aparecer en la región de Alora, y esto es debido a varios motivos. El primero y más importante es el 20 aniversario de Pokémon, y esto se está notando muchísimo. Pokémon GO solo nos trae las criaturas de la primera generación, han salido en la eShop las primeras ediciones de Pokémon, e incluso ahora, en Alora, nos traen Pokémon aclimatados de la primera generación, y hasta el momento, movimientos Z exclusivos únicamente de estos mismos Pokémon. La compañía sabe que somos muchos los fans veteranos que estamos disfrutando de este aniversario, así que, ¿por qué no traer a Misty de vuelta? Es uno de los personajes más queridos por todos los fans de la franquicia, y si bien es cierto que también podría ser Brock, este al fin encontró su vocación después de cuatro regiones, y finalmente terminó como Doctor Pokémon. Así que no tendría mucho sentido que volviera, pese a que sería muy divertido ver cómo se comporta frente a Serena y Lilia. Misty, además, es una líder de gimnasio, cumplió así con mi teoría de que Ash siempre tiene que estar acompañado por un personaje con este rango, y si realmente es cierto que las otras compañeras de Ash serán Serena y Lilia, creo que está bastante claro que tercera compañera tiene que ser Misty. Además, ella es una experta un poco de tipo agua, y no creo que tenga que deciros que Alora es una región donde el mar, la playa, el océano y en general el agua abundan. La única responsabilidad de Misty, además, era el gimnasio de Ciudad Celeste, pero ella tiene a sus hermanas que más de una vez se han ocupado de hacer de líderes de gimnasio, así que realmente puede iniciar este viaje en busca de nuevos Pokémon de tipo agua y encontrarse con Ash en la región. ¿Os imagináis un reencuentro entre Ash y Misty? ¿Os imagináis lo celosa que se pondría a Serena solo de saber que prácticamente también son amigos de la infancia? ¿Os imagináis la de fandom de Ash x Misty que aparecería y la cantidad de personas que verían en el anime? Lo cierto es que Misty es una oportunidad de oro para volver a enganchar a los viejos fans al anime, y con todo el tema de las nuevas formas de Alora y la importancia que se le está dando a la primera generación, pienso que es la oportunidad perfecta para hacerlo. Obviamente, esto solo son supersticiones mías, y quizá al final sea otro acompañante de Ash, pero considero que ninguno es tan importante ni ha marcado tanto a los espectadores como Misty. Sinceramente, espero que esto sea así y finalmente podamos disfrutar de una temporada en la cual todas las chicas se pelean por Ash. ¿Qué pensáis vosotros al respecto? ¿Creéis que este antiguo personaje será Misty? ¿O más bien nos decantáis por algún otro personaje? Espero vuestras impresiones en los comentarios y por lo menos es todo. Yo me despido ya y como siempre os digo, like si os gustó este vídeo, suscríbeos para más, dadle al like si os pongan que lo agradecerán, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!